Hola, ¿qué tal? Soy Sajon y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo capítulo de Outward. Pero antes de continuar, me gustaría dejar una cosa bastante bien clara. En el último vídeo de Last Day on Earth, o sea, el último día en la Tierra, había mencionado que si tú eras de las personas que comentaba los 30 primeros minutos del vídeo, tenías la probabilidad de que salieses en el siguiente vídeo, o sea, en este de aquí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una selección de 10 comentarios de forma aleatoria. Y esos 10 comentarios se iba a poner en el siguiente vídeo, como ya he dicho, en este que están viendo ahora. Así que antes de eso, decirle básicamente que muchísimas gracias a todos los que tenéis la campanita activada, a todos los que dejáis un comentario, a todos los que dejáis un like, a todos los que se suscriben y, por supuesto, a los que siempre han estado ahí. Eternamente agradecido, de verdad, gente, lo digo. En serio. Gracias. Estos son los 10 comentarios de forma aleatoria. He de añadir, ¿vale? Que va a salir que lleva más de una hora publicado, pero es normal, porque en ese momento estaba en directo, se publicó el vídeo, pero lógicamente lo tenía puesto en el otro lado y estaba viendo quién estaba comentando, ¿vale? Pero las capturas las tuve que sacar cuando terminé el directo. Así que, hermanos, ahí los tenéis. Un saludo para todos y, de verdad, muchísimas gracias. Reseñas recientes, mayormente positivas. Reseñas generales, mayormente positivas. Rol, mundo abierto, supervivencia y cooperativo. Interfaz y subtítulo en español. Requisitos del sistema, la verdad, que bastante pocos. Vamos a crearnos un nuevo personaje y vamos a empezar de cero, ¿vale? Para que ustedes lo vean. Y si lo quieren seguir viendo por aquí, simplemente me lo tienen que comentar y yo vengo y le doy caña sin ningún tipo de problema. Le damos a nueva partida, le damos a un jugador, por supuesto, le damos a el eje de modo de juego, le damos a normal. Y aquí ya, pues, básicamente nos creamos nuestro personaje, el cual, por supuesto, se va a llamar sajonarco. En sexo tenemos la opción de hombre y mujer. Y luego en raza, pues, bueno, tenemos esta, esta, esta y, bueno, yo me voy a quedar con esta. Eh, la cara, pues, tenemos varios tipos de cara. Me voy a, mira, con esta ya no voy a poner más, casi seguro. Mira, sí, que todos los demás son todos unos abueletes. Me quedo con esta. En el pelo, pues, bueno, en el pelo tenemos varios tipos de pelo. Yo creo que dependiendo un poco el tipo de raza o lo que sea, no tengo ni idea, sinceramente, pero bueno. Eh, yo me voy a poner esto, por supuesto, estas pedazos de rastas ahí, dos flamas. El color, pues, bueno, me pongo el color normalito. Y legado, pues, bueno, el legado no podemos hacer por ahora nada. Así que ya del tirón tenemos la opción de darle aleatorio o crear. Le damos a crear. Vale, aquí comienza nuestra aventura, para que lo entiendan de forma rápida. Nosotros somos supervivientes de un naufragio, ¿vale? Es decir, hemos naufragado en la orilla de nuestro pueblo y llevamos un montón de tiempo en el mar. Así que somos uno de los pocos supervivientes, dado que, por ejemplo, este pobre ya la ha palmado. Nuestro objetivo, gente, es empezar a adentrarnos en una aventura. Aquí comienza la gran aventura de Outlast. Mirad, esto lo podemos pillar del tirón, la antorcha. Píllala, por favor. Ahí está, ¿vale? Ya podemos pillar la antorcha y ya nosotros nos podemos empezar a mover con total libertad. La verdad es que el juego tiene un sistema de crafteo bastante chulo, en el cual, por ejemplo, le damos a la I, le damos a aquí y aquí podemos ver los crafteos que hay. Poco a poco, por supuesto, podemos ir creando muchas más cosas, ¿vale? Pero por lo pronto, que es lo que les quiero mostrar, el primer contacto, por así decirlo, ¿vale? Mira, me voy a llevar esta antorcha también. Además, hay que decir que mola un montón el hecho de que las cosas brillen en el suelo, ¿vale? Para que se vean bien, ¿vale? Mira, el atuendo de esto lo pillamos. Lleamos esta otra antorcha. Don Antorcha me llamaban. Y vamos a explorar un poquito por aquí a ver qué encontramos. Mira, madera. Nos llevamos madera entonces. La verdad no tengo ni idea por qué he cogido la madera, pero bueno, por lo menos la llevamos. Aquí podemos ir allí directamente o ir por el río. Vamos por el río un momentito. Que por aquí, si no recuerdo mal, había algo que recoger. Sí, era esto, el arpón de pesca. Mira, una venda, por supuesto, la pillamos también. Y ojo al dato, que se pueden coger las caballas. Vamos a quitarle el pan a este hombre, que yo creo no se dará cuenta. Sajonarco, no has muerto, pero debes estar muriéndote de frío. Ven a calentarte junto al fuego, antes de que te dé una hipotermia. Que me vaya a calentar. ¿Dónde? Relájate, hermano. Que te hubiera antorchar la mano. ¿Dónde estamos? Lo último que recuerdo es que nuestro barco impactó contra una roca. Eso se lo decimos nosotros a él, obviamente. No estamos lejos de casa. Puede ver el faro desde aquí, ¿verdad? Esto también ha sobrevivido. Se ha ido al Cierzo en busca de ayuda. Y nos dice, si todavía crees que no te ha recuperado el naufragio, ve a dormir a uno de los petates que he preparado. Yo seguiré esperando a Ito y a los rescatadores. En este petate. Nada, mejor vamos a explorar tú. Ah, mira, ahí está el faro que él decía. Tienes sed. Vale, pues espérate un poco. Yo supongo que estos son los muros ya a la ciudad. Es decir, que la ciudad está completamente protegida o algo así. Está guapo, la verdad. Ojo, una espada. Aquí tenemos una espada, ¿eh? Toma, un machete. Vale, para ponerlo en acceso rápido. Le damos a la I, le damos clic derecho, le damos acceso rápido y vamos a equiparla, por ejemplo, en el 2. Que en el 1 tenemos esta patada, ¿eh? Ojo, ¿y esto qué es? Un pico. Hola, pues me llevo el pico. Mirate, aquí hay unas llenas que nos vienen perfectamente para que vean el sistema de combate. La cuestión es que debería de separarlas, ¿vale? Porque están juntitas. Aquí, aquí me viene... No, me viene la 2. ¡Ay, corre! ¡Corre! Que vienen 2. Lo que yo veo aquí, tío, si es que nos siguen hasta el infinito y más allá, ¿eh? No paran de correr. Ojo, que aquí había más cosas, ¿eh? ¿Qué es? Pero bueno. Yo creo que va siendo hora de soltar algunas antorchas porque, sinceramente, tengo un montón. Tampoco creo que me haga mucha falta aquí ahora. Así que mejor vamos a tirar todas las antorchas que tenemos un montón de peso. Vamos a tirar las algas también. Yo no creo que me haga falta. La madera también la vamos a tirar. Que total. No creo que me haga mucha falta tampoco. Y, bueno, es que esto también pesa un quintal. Pero esto, claro, esto no va a hacer falta, ¿vale? Mira la hiena. Aquí se ha quedado. Pues vente para acá. Ojo. Esta está sola, ¿no? Vino esta sola. Vamos. Ataca. Ataca. Justo cuando me quito... Y me mata. Vamos. Para esto va a ser mejor el escudo, ¿vale? Ya lo verán, el tema del escudo. Hay varios tipos de armas. Tenemos, dependiendo de nuestro modo de juego y demás, ¿vale? Tenemos un montón de cosas. Vamos, venga. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? Para tu casa, hombre. Vamos a vendarnos que nos ha dejado un poco también tumbaditos, ¿eh? La penda estamila podemos poner en acceso rápido. Todo se ha dicho, ¿vale? Ahí nos estamos curando ya. No sale ahí que nos estamos curando. Mantener siempre la estamina, poca broma, ¿eh? La estamina siempre mantenerla... O sea, yo porque tengo la costumbre de ir corriendo a todos lados. Pero si lo pueden evitar, mejor, ¿vale? La estamina siempre intenta mantenerla un poquito alta. Porque si en algún momento dado tienen que correr. O sea, no sales por patas, ¿eh? ¿Dónde está la otra? Si la otra ya estaba por aquí... Ah, mírala ahí. Vamos a intentar matarla. Que a veces deberíamos te dar un toque. El combate parece que no, ¿eh? Pero tiene su complejidad. A tu casa ya. A tu casa ya, hombre. Vale, vamos a saquear este tronco. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, tenemos atuendo. ¿Esto qué es? Barra de champiñón seco, pues por supuesto. Y un pincho. Oh, ¿y este pincho? Pero improvisada, partida y chatarra. Necesita una habilidad para saber usar dagas y emplear esta arma en una mano secundaria. ¿Lo ves? Esto es a lo que yo me refiero. De que hay un montón de cosas, gente. Es que hay un montón de cosas. Pues ya una vez hayamos explorado todo. Es decir, que ya hayamos explorado la zona esta en la cual hemos salido y todo eso. Que poco más es. Es el río detrás del barco donde acaban de ver. Ahora la zona de las llenas y tal. Vamos a dormir al petate, ¿vale? Y recordad que habíamos hablado con el chico y dijo que estaba esperando a que llegase la ayuda, ¿vale? O sea, que nosotros del tirón lo que tenemos que hacer es descansar ahora y esperar a que venga la ayuda a rescatarnos, ¿vale? Por cierto, me voy a equipar esto. Me voy a equipar los trapillos esto por ahora. Pero ya verán poco a poco lo guapo que se va quedando todo. Así que... Vale, y duerme aquí mientras esperamos la ayuda, va. Y ¡voilá! Ahora aparecemos en casa, ¿vale? Tened en cuenta que el tío estaba totalmente reventado y cansado. Nos hemos quedado dormidos y directamente nos han traído a casa, ¿vale? Sin más. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a pillar todo lo que tengamos aquí. Lo pillamos, ¿vale? Y ojo al dato. La ropa que no vayamos a utilizar. Esto es muy importante. Le damos al... ¡Uy! Le damos al tabulador, ¿vale? Tabulamos. Y el equipo actor nuestro es este, ¿vale? Y lo podemos comparar con este, ¿de acuerdo? Como pueden ver es lo mismo, la verdad. O sea, no hay ninguna diferencia. Y por ejemplo, con este hay muy poca diferencia. Solo que este del frío nos protege 6 y este solo 2, ¿vale? Pero bueno, en verdad eso no nos interesa. Nos vamos aquí, ¿vale? A esta parte de aquí, creo que era, ¿sí? Y ponemos, por ejemplo, esto y esto, ¿vale? Ya del tirón. Bueno, vamos a poner solo uno. No vaya a ser que lo vayamos a liar. Y sacamos de esto para hacernos vendas, ¿vale? Que la venda es importante. Rompemos esa y rompemos esta, ¿vale? Y nos vamos a crear, nos vamos a craftear un par de venditas. Y ya tenemos encima, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a arriesgar un poco y van a flipar. Tenemos un montón de cosas por explorar dentro de este solo pueblo, ¿vale? Pero esto lo ponemos en acceso rápido, lo ponemos en el 5, que yo creo que va bastante bien. Y hay cosas que, por supuesto, vamos a tener que dejar abajo, ¿no? Sí y no, porque aquí tenemos una mochila, ¿vale? La cual le damos a la B y la equipamos. La mochila es algo muy importante, gente, ¿vale? O sea, de hecho, en los combates va a haber momentos en los cuales es mejor que lo tires al suelo para que te puedas mover un poco mejor. Porque hay mochilas que son mucho más grandes que estas, mucho más pesadas. Obviamente te permite llevar muchas más cosas, pero a la hora de pelear te vas a ver obligado, sí o sí, a tirar las cosas al suelo, ¿vale? Vamos a recoger todo lo que está en nuestra casa, que tenemos un montón de cositas por mirar y por indagar, ¿vale, gente? Así que tened eso en cuenta. Mírate, aquí tenemos, por ejemplo, el farolillo. Ya tiramos la antorcha. Esto le damos aquí a acceso rápido. Y la ponemos en la Q, ¿vale? Que esto viene bien. El farolín este siempre viene bien. Vale, aquí tenemos fragmentos de hierro. Un petate. Que el petate nos va a venir también muy bien. Porque obviamente esto nos permite montar cuando estemos por ahí nuestra pequeña tienda y poder descansar. Esto es mermelada de gabaya, que viene muy bien. Y, vale, es el ceviche de cierzo, que lo aprendemos a hacer ahora. Le damos clic derecho, le damos a leer. Y, vale, ya lo hemos aprendido a hacer. Pillamos también el pan, por supuesto. Y en la cocina del tirón podemos cocinar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tostada. Hemos pillado la mermelada, teníamos pan y podemos fabricar esto sin ningún tipo de problema. Molaría pillar la receta de mermelada de gabaya para, por lo menos, ir teniendo tostadas. Y, oye, cuando nos vaya haciendo falta, ir alimentándonos, ¿vale? Así que explorad bien vuestra casa, que no se quede nada atrás. Aunque luego pueden entrar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero, bueno, yo la verdad que lo prefiero hacer así. Y yo me lo llevo todo, ¿vale? O sea, el cuchillo sí que lo voy a guardar aquí, en este baúl que tenemos en casa, ¿vale? Ese se va a guardar aquí. En principio, esto restaura un poco la salud. Esto me lo quedo, ¿vale? Que es comida. Esto también me lo voy a quedar porque lo quiero cocinar, ¿vale? Las monedas de plata las voy a dejar aquí, que ahora mismo no creo. Aparte que pesan, no creo que me haga falta. El pedernal, vamos a mover a la bolsa, pero vamos a mover solo uno. Porque esto para ser oguena nos viene genial, ¿vale? Y de la bolsa lo pasamos aquí del tirón. Y el cuero, pues bueno, todo esto nos vamos quedando, ¿vale? Y la gaballa y todo esto nos vamos quedando porque esto en verdad va a ser cosas que nos va a hacer falta, ¿vale? Esto lo movemos a la bolsa también y esto también lo movemos a la bolsa para nosotros ir más ligerito, ¿vale? Y hala, cuando salimos lo que tenemos aquí es el pueblo entero, que nos viene a echar la culpa. Nos viene a echar la culpa de algo que nosotros no tenemos nada que ver. Pero es lo que es, ¿vale? Es lo que toca. Les resumo. Porque obviamente aquí nosotros, como en este tipo de juego, nosotros lo que podemos hacer es tomar nuestras propias decisiones. Podemos hablar, podemos decir lo que nosotros creamos y a medida de lo que nosotros vamos diciendo, pues podemos ir haciendo. Esto obviamente si ustedes prueban el juego lo voy a dejar a vuestro gusto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el pueblo viene a echarnos la culpa porque nuestra familia tiene una deuda, ¿vale? Con la tribu y esa deuda, que es una deuda de sangre, le llaman ellos, la tenemos que pagar nosotros que llevamos cuatro meses en el mar totalmente botados y acabamos de naufragar en el barco que tenemos allá afuera al fondo, ¿vale? Entonces, del tirón, nosotros tenemos que pagar esa deuda. ¿Cómo? Pues tenemos dos formas. Que es, o bien pagándole 150 monedas de plata a la tribu, cosa que no voy a hacer porque obviamente el dinero, dinero y con el dinero no se juega. O bien, haciéndole un favor a la tribu. Esto quiere decir que si un miembro de la tribu está en apuro, nosotros le podemos ayudar y obviamente dejamos el tema zanjado y hemos pagado nuestra deuda de sangre, ¿vale? Es decir, alguien está en apuro, vamos, lo rescatamos y ya está. Esta última opción me parece mejor idea. Así que hermanos, llegó el momento de explorar Cierzo, ¿vale? Porque aquí adentro hay un montón de cosas que pillar, hay un montón de cosas que ver y luego, si queréis, vamos enseguida y rescatamos a ese miembro de la tribu que creo que sé donde hay uno que está en apuro. Mira, este hacha, por ejemplo, me la llevo del tirón. Esto para casita, mirad esto, por ejemplo, ¿ves? Nosotros, ¿ves? Este es otro tipo de mochila, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, nos podemos vestir así y todo. La verdad ya está bastante guapo. Podemos llevar arco, podemos llevar un montón de cosas, gente. De verdad que el juego tiene un montón de cosas. Dagas, espadas, escudos. Aquí tenemos esto, ¿vale? Son cosas que podemos ir buscando y luego, lógicamente, vamos y la vendemos, ¿vale? Y es algo de dinerío que nos vamos haciendo, por supuesto, para luego comprarnos nuestras cositas, ¿vale? Que eso también siempre viene bastante bien. Mirad, por ejemplo, si venimos aquí al pescador, podemos conseguir también este machete, ¿vale? Aparte de eso, aquí hay unos pescados que vamos a intentar pescar enseguidas. Por cierto, vamos a acceso rápido. Vamos a ponernos esto también a acceso rápido por ahora que nos va a venir bien, ¿vale? Y aquí le damos a recoger el pescado, ¿vale? Plof, para nosotros, del tirón. ¿Vale? Y esto después pillamos y lo vendemos, no se preocupen. ¿Se lo podemos vender a esta señora? No, a esta no, pero sé a quien. Tened en cuenta que ya había pillado un machete. Entonces ese machete lo vamos a vender y poco a poco vamos haciendo dinero. Porque ya les digo, ya teníamos un machete, más este que acabamos de pillar, tenemos dos. ¿Para qué queremos dos? Para nada. Mirad aquí el tema este, gente, que tienen para el agua potable. Aquí tenemos un odre, que también es muy importante, ¿vale? Le damos a la F y reunimos agua en el odre. Y ya tenemos agua encima, ¿vale? Para cuando nos haga falta. Antes de partir, por supuesto, vamos nosotros a tomar agua, que esto es agua potable, que viene bastante bien. Y, por cierto, ya que estamos por la mañanita, comete una tostadita también. Mira, pedazo tostada, loco. Y una de las cosas más importantes, aparte de la que voy a ir ahora, es hablar con este hombre, el guardia de la puerta. ¿Vale? Venimos aquí y hablamos con él. Dependiendo de lo que a ti te mole, a mí en este caso, porque me mola el tema espada y escudo, ¿vale? Yo voy a hablar con él. Hablo con él y le digo que tengo pensado, o sea, que tengo que saber para sobrevivir la naturaleza. Me gustaría hablar y voy a salir, ¿vale? Le damos a voy a salir. Y él básicamente nos dice que deberíamos de aprender mínimo alguna habilidad o algo así, ¿vale? Le decimos a que sí. Y él nos enseña esta habilidad, ¿vale? Le damos aquí, nos vamos a esta parte de aquí arriba, le damos acceso rápido y, por ejemplo, la ponemos en la R, ¿vale? Y ya con esto, pues, tenemos una habilidad que es como de sangrado, ¿vale? Sí, no recuerdo mal. Ataque cuerpo a cuerpo de mucho impacto y que, además, provoca dolor, ¿vale? Dolor, sangrado, como lo queráis llamar. Lo cual está, por supuesto, bastante bien. Mirad aquí, por ejemplo, el tema de la daga. Un ataque sencillo de daga. Tenemos aquí, vamos a ir teniendo todas nuestras habilidades, dependiendo, por supuesto, lo que nosotros queramos. A mí, por ejemplo, lo que me gusta es ir a espada y escudo. Básicamente porque me gusta tanquear el juego, tened en cuenta que si juegas con otro colega, pues, obviamente, es mucho mejor. Pero yo prefiero más ir, aunque sea un poco más lento matando, pero vas tanqueándolo pichos y demás. Y aunque sí que es cierto que también tienes la opción de usar otro tipo de armas que hacen mucho daño, a mí, personalmente, eso es a gusto de cada uno, pues me gusta ir tanqueándomelo poquito a poco. Y aquí, por ejemplo, tenemos un escudo al cual le damos a coger. Le damos acceso rápido. O sea, le damos a la I, perdón. Lo venimos aquí arriba, le damos a acceso rápido y lo ponemos en la E. Y ya con esto, pues, lo equipamos. Lo cual viene bastante bien. Porque ahora ya nos podemos proteger y pegar, ¿vale? O sea, ahora nos pega un bicho, nos protegemos, pegamos, combate el con la llena y así. Y lento, pero seguro. Aquí hay un señor, por ejemplo, que tiene una espada y un escudo, ¿vale? Nosotros venimos a hablar con él. Y le decimos que queremos estrenar con él. Y él ya nos empieza a dar movidas, que ya esto lo veremos más adelante, por supuesto. Para el tema del escudo, habilidades y todo esto también, que nos ayuda, por supuesto. El escudo no simplemente es así, sino que también el escudo obtendrá sus propias habilidades, ¿vale? Y cerca de él tenemos aquí esta mesa donde tenemos para aprender, si no recuerdo mal, creo que era armadura de cuero. Le damos a leer atuendo de cuero improvisado, atuendo de sombrero de cuero improvisado. Y también en este caso son las botas de cuero improvisado, ¿vale? Hay que recordar que eso nos venimos al menú de crafteo, ¿vale? Y aquí pues vamos teniendo todo lo que nos va haciendo falta, que era lo que acabamos de aprender, básicamente. A este señor le vamos a vender el pescado, que es poquito la verdad lo que nos va a dar por él, pero bueno. Le vendemos el pescado y... No, comprarnos, perdón. Le vamos a vender y... ¿Dónde estaba lo de confirmar la transacción? Ahí está, ¿vale? Ya está. Se lo he vendido. Un pescadillo. Oye, yo que sé, por lo menos está fresquito, ¿no? Al herrero, por ejemplo, le podríamos intentar vender la espada. Déjame echarle un vistazo a tu tienda. ¿Vale? Aquí él tiene pues un montón de cosas y la espada, no, perdón, el machete que habíamos encontrado, que ya es algo, también le podemos vender esto tranquilamente. Y yo creo que poco más, ¿no? El hacha no vamos a quedar. El hacha, la verdad, que no tengo del todo claro si es como un arma de combate o nos servirá para talar algo o lo que sea. Así que por ahora lo voy a dejar, ¿vale? Y le damos aquí a confirmar la transacción y listo, ya se queda con eso y un poquito más de plata que tenemos nosotros encima, por supuesto. 12 de plata más lo que teníamos ahí, pero recordad que nosotros no vamos a pagar con plata. Vamos directamente a rescatar a un superviviente. Y para ello tenemos que venirnos aquí abajo. Mirad, esa es nuestra casa, que es el faro, ¿vale? Tenemos que buscar esta entrada. Nos venimos aquí y nos adentramos a una de las mazmorras. Nos llevamos lo que podamos, ¿vale? Y lo que el peso, por supuesto, nos vaya permitiendo. Vamos aquí a poner la Q. Esto es el petate. Esto no me lo voy a llevar porque eso pesa demasiado. Para luego intentar vender, por supuesto. Vamos a... Cada vez que entra en una zona... Mirad qué guapo esto, ¿esto qué es? Mirad, la mermelada de caballa. Perfecto, para hacerlo de las tostadas. Con la caballa que pillamos, o con esto, hacemos la mermelada. Y después con el pan hacemos las tostadas. Así que genial. ¿Y esto qué es? Ojo, vale, pillamos todo. Sobrepeso, ¿no? Ah, pues no. Sobrepeso en la bolsa, ojo. Pero estas botas son mucho mejores que las que tengo equipadas. Así que del tirón equipamos estas, ¿vale? Que están bastante bien. Nos venimos aquí, le damos aquí y rompemos esta, ¿vale? Y ya liberamos un poquito más de espacio, aunque sea. Vale, esto es un pico. Vale, perfecto. Un pico que nos llevamos también. Y obviamente también ahora lo podemos vender. Y vamos sacando dinerillo. Ojo, mira, que aquí están los bichos estos, ¿vale? Vamos a intentar ir uno a uno, ¿vale? Voy a intentar meter el sangrado, ¿vale? Que me golpeé el primero si quieres. Ojo, que me vienen los dos, ¿eh? Vale, pues va así. Uf, no me he cubierto ahí. Lo he hecho muy mal. ¡Guaya! Lo he hecho yo también mal, ¿eh? Bueno, he metido aquí el sangrado. Vamos a recuperar nosotros un poquito. Que la estamina, cuidado, ¿eh? Ojo. Si nos vamos protegiendo, nos vamos... Ahora, esta es la mía. Ahí está. ¡Uf! Pero bueno. Vale, sacamos a esto. El arma obviamente no quiere mucho peso. Hasta que no tengamos una mochila más grande. La verdad que vamos un poco justo de espacio, ¿vale? Me ha dejado un poco bastante tocado. Pero bueno, vamos a curarnos enseguida con la vendita. Que por eso es bueno también lo ir rompiendo la ropa. Que no vayamos utilizando por lo menos para ir haciendo nueva venda, ¿vale? Ojo. Y mirad, aquí tenemos... Vale, beta de hierro. Perfecto. Tenemos el pico encima. Así que, pum, nos llevamos hierro. De lujo. Que esto luego, por supuesto, nos va a venir bien para crear cositas y todo este tipo de cosas. Vale, vamos por aquí a explorar esta zona a ver si se nos queda algo. Y ya luego lo que vamos del tirón a intentar rescatar... Mira, aquí. Champiñones de estos verdes. Que la verdad no tengo el todo claro para lo que sirve. Pero bueno, ya lo veremos. Un poquito más adelante tampoco pasa nada. Por aquí, ¿vale? Tenemos que echar nosotros por aquí. Ahora, ojo, ¿vale? Porque aquí hay un cartel el cual nos dice que si salimos de aquí, por aquí no podemos volver a entrar. Obviamente, por otro lado sí, pero por aquí no, ¿vale? Dice, peligro. Si sigues adelante, te perderás en la naturaleza hasta que consigas regresar a la aldea, ¿vale? Es decir, que nosotros una vez hagamos esto, adiós. Ya no podemos volver a entrar por aquí, ¿vale? O sea, que lo que tenemos que hacer ahora es salir por esta zona de aquí. Y estamos nuevamente en la costa. Y vamos a rescatar, por supuesto, al chico que os digo que está en apuro, ¿vale? Pero él está... Uf, te lo iba a decir. Él está custodiado por ese bichaco que veis ahí al fondo. Que contra eso yo creo que no tenemos nada que hacer. Tenemos la opción de rescatarle, pero obviamente. Vamos a esperar a que ese bicho se mueva. Vamos agachado a ver si no lo peguen mucho. Pero vamos a correr rápido, 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 rápido. Que no lo peguen, que no lo peguen. Gente, es importante que no lo peguen a ese bicho. Vale, hablamos con él. Y nos dice que no se puede mover. No te muevas. Tengo una venda. Vale, le damos una venda. Y se... Gracias. Venga, listo. Ala, rescatado. Eres tú, Sajonarco. Ah, mira, me conocía. Un millón de gracias. Te debo una muy gorda. Hablaré, ¿vale? Y nada. Que ya no da lo que viene a ser el favor de la tribu. Vámonos aquí. Que como venga, el bicho no va a romper. Tenemos aquí esto, ¿vale? Como que no tiene el favor de la tribu, ¿vale? Es un certificado como que hemos ayudado a alguien. Y ya con esto vamos a Sajonar el tema de la tribu, ¿vale? Ahora tenemos que volver a casa. El faro está por ahí atrás, ¿vale? Si te acercas ahí a la costa, miras hacia allá, lo ves. Así que vamos para casa, pero con cuidado porque, vamos a ver, por el camino hay siempre bichos y demás. Eso, así que eso tenedlo en cuenta. El tema de las taminas es siempre recomendable. No ir corriendo a todos lados como hago yo, ¿vale? Es cuestión también de ir disfrutando un poquito del entorno. Ojo, ¿vale? Otra daga. ¿Esto qué es? Trapo venenoso. Que hay que tener cierto control de las taminas y disfrutar también un poquito del entorno. No ir corriendo a todos lados. Porque como entres en algún tipo de combate te ves un poco apurado, ¿vale? Y lo que comenté antes, el tema de los combates es intentar tirar la mochila. Si os veis un poco así apurados y tal. Porque mirad, yo tiro la mochila y mirad ya como me muevo mucho más rápido en verdad, ¿vale? Que por cierto, tenemos un mapa, ¿vale? Este es lo que viene a ser el mapa de la parte de esta. O sea, el mapa sigue siendo más grande, ¿vale? O sea, nosotros podemos seguir explorando un montón. Pero esto es para que ustedes se hagan una idea más o menos del exterior y demás. Ahora, por fin. Ya estamos aquí, gente. Ya estamos en la entrada del Cierzo. Ya del tirón lo que tenemos que hacer es entrar, ir a la alcaldesa. Y que ella ya nos dé la... O sea, nosotros darle el certificado como que hemos hecho el favor de la tribu. Y listo, ¿vale? Ya ella luego nos irá mandando más misiones. Y así sucesivamente. Que van siendo, por supuesto, de la historia. Y cada vez se va complicando todo muchísimo más, obviamente. A ver, señora alcaldesa. Con usted quería hablar yo. Vamos a fundar la espalda. Que ya me lo he currado y ya le he liberado aquí a uno del pueblo. Así que, por favor, déjame libre. Vale, aquí es lo que yo les digo siempre, ¿vale? Que lo guapo es que en nuestro personaje podemos interactuar de varias formas. Que eso es lo que me mola y me encanta, de verdad. Nada, le decimos que quiero hablar sobre mi precio de sangre. A lo que ella nos dice, tienes un modo de hacer ese pago. De Sajonarco, demuéstralo. He conseguido un favor de tribu. O sea, que hemos ayudado al chico. Y ya del tirón, pues dice... Y a tiempo. Impresiona, Sajonarco. Ha demostrado que, si te esfuerzas, puedes ser un activo excelente para la tribu. Y así, gente. Entonces ahora, por ejemplo, ya nos manda a hablar con estos chicos y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya esto aquí ya empieza otra vez otro tema de historia. De que un miembro se quiere marchar de la tribu. Nosotros tenemos que convencerla y demás, ¿vale? Para que se quede. Pero bueno, gente. Yo lo voy a dejar por aquí el gameplay. Sinceramente, espero que les haya gustado. El juego para mí, francamente, es un juegazo. Creo que es un juego que está muy, muy guapo. Si te mola la supervivencia y esa mezcla de RPG. Porque es que tiene esas dos cosas muy guapas. Y sobre todo, si quieres jugarlo con amigos en modo cooperativo. Mola un montón, ¿vale? Pues, francamente, les invito a que lo prueben y, por supuesto, si lo quieren seguir viendo por el canal. Pues, básicamente, me lo tienen que decir. La gente de los directos me ha insistido un montón en que haga una serie por allí. Que les gustaría ver. Que les gustaría disfrutar este juego y demás. Porque ya les digo, gente, que el juego da para mucho. El juego es un mundo enorme, pero enorme. En el que podemos ir explorando un montón de cosas. Mejorando nuestro personaje de formas súper, súper guapas. Y ya les digo que todo depende de ustedes. Gente, si lo queréis seguir viendo por aquí. Simplemente me lo tienen que hacer saber con un buen me gusta. O con los comentarios. Lo dicho, un saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que les haya gustado, gente. Adiós. En este juego de la vida no hay lugar para el descanso. Un nuevo día para disparar al blanco. Otro barranco que esquivar otra derrota. Vuelan gaviotas anunciando tu quebranto. El cielo un manto de estrellas por alcanzar.